... ...está con nosotros esta noche Juan Luis Ruiz, él es militante y candidato en esta ocasión a las elecciones municipales a la Alcaldía de UEDA... ...por parte del partido Sainz, Solidaridad y Autogestión Internacionalista. Muy buenas Juan Luis. Hola, hola. Bienvenido. Gracias. Decía candidato porque estáis ya cerrando, habéis cerrado prácticamente recientemente la lista que vais a dar a conocer... ...de cara a los comicios en la ciudad de UEDA, ¿no? Sí, efectivamente. El Sainz, Solidaridad y Autogestión Internacionalista, como tú dices, presenta candidaturas este año en 18 municipios... ...y ya tuvimos un pleno a nivel nacional hace unas semanas, fue en Madrid, y sí, ya cerramos las listas de los 18 municipios donde nos presentamos... ...y estamos empezando a dar los pasos para que preparan este año las elecciones. Ha habido un incremento, os presentáis en más lugares este año que el año pasado. Sí. De hecho, pues la verdad es que es una alegría para nosotros el constatar eso, que esta semilla del Sainz, que está... ...bueno, pues esto de hacer una política desde la solidaridad, como decimos nosotros, pues va teniendo sus compensaciones, ¿no? La gente se va sumando poquito a poco y donde en 2007 nos presentamos en cuatro municipios o cinco, quiero recordar, pues ahora son 18. Para nosotros, pues sí que es una alegría porque constatamos que los pasos que vamos dando, aunque son lentos, se van asegurando. Queremos hacer un partido desde la base, desde la militancia de personas que están autogestionando ese mismo proyecto político... ...y, bueno, a veces puede parecer que eso de la autogestión, ¿no? Y, pues, va a ser lento porque donde todo el mundo opina no se acaba de llegar a ninguna parte. Pero el Sainz, con sus ocho años de vida, está demostrando que sí, que donde pueda haber una opinión de cada una de las personas, puede haber un diálogo. Y, por supuesto, hay un acuerdo y una voluntad de avanzar y eso es lo que estamos viendo. Bueno, 18 en estas municipales que vienen. Veremos a ver cómo vamos en las próximas. Un partido, no sé si coincidirás conmigo, Juan Luis, pero al menos a nivel local o provincial, si es así como se percibe, poco conocido, digamos, o poco mediatizado. Si es verdad que os hemos visto en algunas ocasiones en la pegada de carteles, en lo que es la promoción. ¿Esto juega en favor o en contra vuestra, bajo tu punto de vista? Bueno, nosotros, como partido incipiente, como partido que está empezando desde 2004, pues, lo que hemos hecho hasta ahora no es sino experimentar un crecimiento, tanto a nivel interno como de cara a la calle. Somos poco conocidos, quizás, pues, bueno, como le pasa a muchas marcas nuevas, ¿no? Pues, porque tenemos poco rodaje y la gente no nos identifica todavía, a lo mejor, o no nos ha visto mucho. Pero, bueno, gracias también a los medios que de vez en cuando nos dais cabida, pues, también se van conociendo cosas. Nosotros nos movemos también mucho por la red. En internet tenemos una página, que si me permite es partidosain.es, y también está solidaridad.net, en donde, bueno, pues, vamos dando puntualmente cuenta de nuestras actividades. Y también solemos mandar a los medios las cosas, pero, bueno, muchas veces, pues, a lo mejor no sale el día en que se hizo ese acto. Realmente nosotros nos movemos mucho en la calle, estamos muy presentes en la sociedad, estamos dialogando con la gente de la calle, con sus problemas diarios, cotidianos, con lo que le preocupa, y a lo mejor no somos tan mediáticos porque lo que estamos más es a pie de calle. Pero la gente sí, la gente va respondiendo y la gente, pues, como digo, va sumándose a este carro del Sain, poquito a poco. Pero, bueno, tampoco podemos pretender en ocho años tener una andadura de partidos que llevan prácticamente desde la democracia. ¿Optáis, como el resto de partidos políticos, de grupos políticos, en igualdad de condiciones, a la alcaldía, a obtener representación en el ayuntamiento uvetense? Si llega esto a manifestarse, si lográis estar presentes con concejales y demás, ¿cuál va a ser vuestra línea de trabajo? ¿Qué proponéis a la ciudad de Ueda? Bueno, nosotros llevamos un trabajo previo, llevamos asistiendo a los plenos del ayuntamiento desde que nos configuramos como partido y hemos aprendido algunas cosas. ¿Qué haríamos nosotros si llegásemos a la alcaldía? Bueno, nosotros aspiramos modestamente a empezar desde abajo, pero, bueno, dado el caso, ¿no? Vamos a ponernos a soñar lo que sí que, por supuesto, en eso estamos, si no nos metemos en esta aventura. Lo que sí que tenemos muy claro es uno de los puntos de nuestro programa, que es el cobro del salario mínimo interprofesional de esa persona del partido Sain, que tiene un cargo de representación pública. Nosotros estamos queriendo traer una nueva concepción a la política, que es la política autogestionaria y nosotros lo que estamos haciendo es financiarnos a través, exclusivamente, de lo que son las aportaciones de los militantes. Como te decía, estamos haciendo un partido que se está haciendo desde la base, que se está aportando económicamente, con trabajo, con tiempo, por personas que están convencidas de esta opción política, de lo que es el Sain. También queremos introducir en la sociedad que la política es un servicio y que no puede ser nunca con una prestación económica, si no uno no está haciendo un servicio, si no uno está haciendo, pues bueno, un trabajo que no deja de tener su valor, pero que es un trabajo, no es una función de servicio y nosotros renunciamos a todo tipo de subvención, a todo tipo de ayudas económicas a las que tendríamos derecho, como partido político, por hacerlo de esta forma. ¿Tampoco para destinarlas a la ciudadanía? Bueno, nosotros, claro, en el momento en el que nosotros, por ejemplo, si dijésemos, bueno, pues tenemos a alguien en el ayuntamiento, va a cobrar el salario mínimo interprofesional, que es lo que la mayoría de los partidos políticos del arco parlamentario dicen que... Sí, lo adecuado. ...lo adecuado para poder vivir. Con esto queremos dar un toque de atención a estos partidos que lo que están haciendo es la gran injusticia de, por ejemplo, no tocar ellos sus sueldos o no tocar sus pensiones, ahora que está tan en boca de todo el mundo este tema de las pensiones, de la reforma del sistema de pensiones, cuando sí lo están haciendo para el resto de la ciudadanía. La hipocresía que se está viviendo hoy día en la política es lo que queremos denunciar con esto. Y también decir que somos capaces de que nosotros como partido podamos hacer que esto sea posible, porque evidentemente a lo mejor el salario mínimo interprofesional no va a ser suficiente para una familia, pero sí que es verdad que lo que quedase, digamos, de más hasta completar lo que fuese, pues ya veríamos, ¿no?, un sueldo digno para que esa persona pudiera vivir, pues esas personas pudieran seguir, pues teniendo su vida normal, lo haríamos desde el partido, desde la solidaridad de las personas que lo forman. Así es como confiamos nosotros en la base y en la gente que está haciendo el Sainz. Juan Luis, ¿habéis planteado ya o tenéis en mente algún tipo de proyectos para poner en marcha en Úbeda que hagan falta bajo vuestro punto de vista, servicios de los que carezca la ciudad? No sé. Bueno, nosotros ahora mismo vamos un poquito más despacio. Sí que es verdad que tenemos muchas ideas, sí que haríamos muchas cosas, pero bueno, de momento son eso, ideas y ahora mismo estamos dándole forma. Lo que sí nosotros podemos hacer desde primera instancia es, como digo, ponernos al servicio de los ciudadanos y de las ciudadanas de Úbeda y estar a su entera disposición. Y sí que estamos viendo, por ejemplo, que hay muchas cosas en el pueblo que podrían hacerse de otra forma. Por ejemplo, tenemos el albergue cerrado y hay gente que está durmiendo en la calle. Esas necesidades no se ven tan claras. También, por ejemplo, estamos en una situación de crisis bastante alarmante. Tenemos ahora mismo, pues nosotros tenemos que conozcamos hasta tres casos en el ayuntamiento de tres personas de relevancia, una de ellas el señor alcalde, el señor Marcelino, que está cobrando dos sueldos, que sepamos, si no más, porque está ahora mismo cobrando como alcalde y también en diputación tiene un cargo. Y así están también en la oposición, en lo que él era el partido, gente del Partido Popular, que ahora quizás no estén, como es Luisa, que también es concejala y también en diputación. Nosotros pensamos que eso, un cargo político honrado en esto, no debería hacerlo. Estamos en una situación de crisis y también se puede recortar ahí. Y eso es una cosa que se puede llevar a cabo y que afecta directamente al que está haciendo o dice hacer ese servicio al pueblo y que, bueno, pues vemos que no tiene lógica. Juan Luis, para finalizar, te pregunto ya como candidato en este caso, que se dará a conocer tu candidatura, la lista que te acompañará de personas en esta conjetura. ¿Cuáles son tus retos personales? ¿Cómo afrontas esta ondadura? Bueno, la verdad es que esto no es un camino individual. Yo entiendo que la pregunta me la haces porque, claro, soy yo quien tiene, digamos, la cara pública. Pero quiero decirte que el SAIN es un proyecto común de muchas personas. Entonces, esto siempre es muy entusiasmante porque uno nunca está solo. Bueno, la forma de afrontar el trabajo, pues siempre es en común. Nosotros tenemos siempre en nuestras reuniones la clara conciencia de que no hay un dirigente desde arriba que nos está marcando un plan, sino que, entre todos, hemos dicho, no nos gusta la política tradicional, estos partidos, este bipartidismo que se vive en general. En España y luego los enjuagues y los arreglos a los que llegan los partidos a nivel local también. Y queremos proponer otra forma de política. De manera que esto no se puede hacer solo. Evidentemente, pues, estoy casado, soy padre de tres niños, somos familia numerosa. Mi esposa, pues, por supuesto, me apoya mucho. Y, bueno, pues, cantidad de amigos, familiares que están ahí. Y, la verdad, pues, uno también a nivel personal se siente muy bien. Pero va más allá de eso. Nosotros tenemos un proyecto que es meter en la sociedad, meter el concepto de que la política es un servicio y que la política debe ser solidaria. De ahí las tres, digamos, las siglas de nuestra palabra. Solidaridad y autogestión internacionalista. Nuestro eslogan, que va más allá de que era ser un eslogan, es una forma de hacerlo, es solidaridad por principio. Y eso se vive en común. Así que, muy entusiasmado y con muchísimas ganas de, bueno, de lo poquito que podamos aportar aquí a Úbeda, como uvetense también, porque soy de aquí, pues, la verdad es que con mucho entusiasmo y con muchas ganas. Juan Luis Ruiz, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muy amable. Y suerte en esta andadura. Pues, muchas gracias.